A partir de la madrugada que sufrieron inundaciones, hubieron pérdidas de bienes materiales, casas, la verdad que hizo un desastre bastante grande, que la idea nuestra con un grupo de amigos, compañeros trabajadores y demás, y de toda la sociedad, puede ir brindando un poquito de su aporte, realmente estamos realizando una colecta bastante grande, donde intervinieron vecinos, empresas, gente conocida, todos lados se sumaron a poder aportar a esto. Estamos llevando adelante hoy una colecta acá en la calle de Santa Cruz 267, durante el día, en el transcurso del día, va a haber gente acá, y van a estar esperando las donaciones de aquellas personas que puedan colaborar con la causa. Sinceramente, el pueblo de Rincón hoy lo está pasando bastante mal, y colaborar con ellos sería de gran ayuda. Y mira, hoy principalmente lo que estamos necesitando, al haber tantas familias evacuadas, son colchones, ropa de cama, digamos, frazadas, sábanas, alimentos no perecederos. Mañana también, porque cerca del fin de semana también vamos a estar acercándonos nuevamente, arrincando los sauces con más donaciones. Gracias.